... Se acabaron las vacaciones. Hoy, mochila en mano, los escolares de infantil y primaria han regresado a las aulas. Una vuelta al cole con más interinos, en plena feria de Albacete, que no termina de convencer a los primeros alumnos en llegar a clase. Este curso se estrena a la ONCE y los sindicatos no confían en la implantación que se ha gestionado. Saludos, bienvenidos. Hoy es viernes 12 de septiembre. Arranca el curso escolar en Albacete, pero la actualidad nos deja más noticias de interés titulares. Una feria tranquila y segura. Este es el balance que hacen los cuerpos de seguridad que trabajan en el recinto ferial cuando alcanzamos el ecuador de la feria y emprendemos la recta final, la más complicada para los 200 agentes implicados en este dispositivo especial. Hasta la fecha se han registrado unas 630 actuaciones por los equipos sanitarios y los robos, una docena de media al día, se concentran en los redondeles. La tecnología más avanzada en redes llega a la provincia. Telefónica anuncia que este mismo año podremos disfrutar en Albacete de la fusión de la fibra óptica y el 4G, un proyecto valorado en más de 60 millones de euros que supondrá una revolución en el tráfico de redes y en la amplitud de la cobertura en la provincia. La navaja es un año más protagonista durante estos días. Esta mañana ha comenzado la quinta edición de la Feria de la Cuchillería en Albacete. Maestros artesanos, talleres y expositores nacionales e internacionales mostrarán sus creaciones a los albaceteños hasta el próximo 14 de septiembre en el Museo de la Cuchillería. En deportes, el albacete balompié última su preparación del partido del domingo frente al Betis en el Benito Villamarín. Gonzalo, que ha tenido que retirarse por una sobrecarga, es duda para el partido. Arranca el curso escolar en Albacete en plena feria y con la puesta en marcha de la 11. Esta mañana los alumnos de infantil y primaria volvían a las aulas en un curso con más interinos, pero con las mismas deficiencias según los sindicatos que años anteriores. Aunque en la mayoría de las comunidades autónomas el curso escolar se inició el pasado lunes, los niños de infantil y primaria de Albacete han empezado hoy las clases, pero con algunas bajas con motivo de la feria. Mientras, los alumnos de secundaria y bachillerato podrán seguir de vacaciones hasta que finalice la feria. Esta clase ha sido totalmente normal, lo que pasa es que, claro, se nota la mínima ausencia de niños porque a muchos les cuesta muchísimo madrugar después de unos días en la feria y después de estar todo el verano. Para los más pequeños toca periodo de adaptación e iniciar las clases en grupos reducidos hasta los próximos días. Para los mayores hoy tocaba madrugar para ir a clase, pero también tocaba estrenar libros, mochilas, ver a los amigos y jugar. Tenía muchas ganas para ver a mis amigos. Para aprender. Pues veo a mis amigos y... Aprender y trabajar. Una vuelta al cole en la que se estrena la LONCE y para comisiones obreras arranca con las mismas deficiencias que la anterior legislatura. Este inicio de curso se caracteriza por la cronificación de los recortes y por una deficiente de implantación de la nueva ley, la LONCE, ya que no va acompañado de unos presupuestos económicos. También se inicia con el descontrol habitual. Es decir, la contratación de los profesores interinos se hace casi el mismo día que los alumnos inician las clases. Por lo tanto, lo que hace es no dar tiempo a estos profesionales a la preparación de las programaciones y a la preparación de los materiales que se necesitan para poder ejercer bien su profesión. Aunque los niños han empezado con ganas, la mayoría hubiese preferido seguir disfrutando de la feria. Feria. Una feria tranquila y segura. Este es el balance que hacen los cuerpos de seguridad que trabajan en el recinto ferial cuando alcanzamos el ecuador de la feria y emprendemos la recta final, la más complicada para los 200 agentes implicados en este dispositivo especial. Hasta la fecha se han registrado unas 630 actuaciones por los equipos sanitarios y los robos se concentran en los redondeles. Mientras nosotros nos divertimos, ellos son los encargados de velar por una feria segura. Un dispositivo de seguridad que componen más de 200 personas entre los distintos cuerpos que participan en esta seguridad y fundamentalmente las personas o los agentes del cuerpo de la policía local. Además, 18 agentes de policía y dos patrullas permanentes del Cuerpo Nacional recorren a diario la feria durante 24 horas, sin olvidar tampoco a los agentes que vigilan el recinto como paisanos. Que se dedican a controlar cuestiones especiales como son venta de alcohol ilícito, venta de alcohol o drogas a menores u otro tipo de delincuencia que requiere de una mayor discreción. Todo ello sin abandonar el dispositivo general en toda la ciudad. Y es que la población durante estos días se triplica y sobre todo en esta recta final. Especial precaución con los robos. Hasta la fecha se han producido una media de 12 hurtos diarios. Pues se ha modificado algo el modus operandi de los que se dedican a sustraer cosas y parece que ahora hay más sustracciones o más hurtos en lo que son los redondeles. Cuando el año pasado había más hurtos en la zona de las carpas y en la zona de la Plaza de Toros. Este año hasta el momento llevamos más en los redondeles. Eso sí, se han incrementado las incautaciones por drogas y tan solo se ha registrado una denuncia por lesiones. Y si tiene algún problema recuerde que el Centro Neurálgico para la Seguridad en el recinto ferial se ha instalado en el Colegio Feria donde también trabajan seis equipos de médicos y enfermeras. Se han producido hasta el momento más de 600, unas 630 actuaciones de los equipos sanitarios. De ellas con 75 traslados a los centros sanitarios. Y de ellas, como sucede casi siempre, más del 50% han sido de traumatismos y el 40% del resto de enfermedades o de mareos, etc. El 8%, algo menos que el año pasado por intoxicaciones etílicas. En definitiva, el balance en pleno Ecuador de feria es positivo. Quienes vigilan día y noche este recinto aseguran que este año vivimos una feria tranquila y segura. Y Telefónica ha presentado el mayor despliegue de las redes de futuro en Albacete. La compañía asegura que la fusión de la fibra óptica y el 4G llegarán a la provincia este mismo año. Un proyecto que aporta rapidez y mayor cobertura en los servicios de telefonía para los albaceteños. A partir de este año, un albaceteño dispondrá de la misma tecnología y servicios que un japonés o un norteamericano. Y es que la fusión de fibra óptica y 4G en estos momentos es lo último en redes. Hoy Telefónica ha anunciado un proyecto de lo más ambicioso en la región, en el que en concreto en Albacete se invertirán cerca de 60 millones de euros. Adrián García, director del Territorio Centro en Telefónica España, ha remarcado la importancia de las TICs también en nuestra provincia y la necesidad de invertir en esta dirección. Venimos a presentarlo a Albacete porque para nosotros es una provincia clave, no solo por su peso, sino también por el enorme dinamismo empresarial que siempre Albacete ha representado para España. Sin duda las TIC van a dar y están dando un impulso al progreso de esta comunidad y sin duda apoyarán en la recuperación económica. De hecho, esta comunidad presenta datos muy adelantados respecto al resto de España en algunos aspectos clave, como es la administración electrónica o la aplicación de las TIC en sectores tan claves y tan fundamentales para la región como la educación o la sanidad. Dice, nos situamos en los comienzos de la revolución digital, pese a ver hoy más líneas móviles que habitantes en la tierra. Telefónica afirma que este despliegue de redes supondrá en nuestra provincia la amplitud de cobertura, sobre todo en los municipios de Almanzallín y Villarrobledo, y la multiplicación del tráfico en nuestras redes. El 2014, claramente, va a ser un año clave y decisivo para esta región en términos de infraestructuras. Vamos a liderar el despliegue de una red, que es la combinación de fibra óptica hasta el hogar y el despliegue de la última generación de móviles, que como conocen es el 4G. Esta red, esta combinación de estas dos redes, constituye la tecnología más avanzada del mundo. No es posible desplegar nada más avanzado que 4G más fibra en estos momentos. Además de estos retos, Telefónica remarca la necesidad de seguir trabajando para acabar definitivamente con la brecha digital. La asociación Parkinson Albacete celebra hoy 10 años para no olvidar. Un emotivo acto en pleno recinto ferial para conmemorar el décimo aniversario de la asociación. Durante este encuentro se ha reconocido la labor de Julia Núñez Polo como presidenta a lo largo de esta década. Tampoco ha faltado el apoyo institucional de la Junta de Comunidades, desde donde reiteran su compromiso con la atención integral a domicilio de las personas dependientes. Pero la atención domiciliaria no es solamente ayuda a domicilio. La atención domiciliaria también es poner a disposición de los cuidadores, de las personas que lo requieren, aquellos servicios que son necesarios para que estas personas tengan la mayor calidad de vida. No solamente sean cuidadas, sino que tengan la mayor calidad de vida y además vivan... Y este fin de semana Renfe amplía su oferta de trenes con destino a Albacete con motivo de la Feria de la Capital. Se lo contamos en nuestro habitual bloque de noticias breves. Renfe amplía su oferta durante el fin de semana para asistir a la Feria de Albacete. Serán dos trenes media distancia entre Madrid y Albacete y dos Intercity entre Valencia y Albacete. La Concejalía de Festejos amplía los puntos de venta y horarios para adquirir las entradas a las actuaciones de la Feria. En la Caseta de los Jardinillos y el Auditorio, el horario es de 9 a 2 y en el Teatro Circo de 10 a 1. Detenido un vecino de la capital por ser presunto autor de un robo con violencia. El presunto autor de los hechos es un conocido delincuente con numerosos antecedentes por delitos violentos y ya ha sido ingresado en prisión. El Hospital Universitario de Guadalajara descarta un posible caso de ébola a una mujer de origen nigeriano. La paciente ha permanecido en aislamiento mientras será atendida mediante protocolos de seguridad para evitar cualquier contagio. El Tribunal Constitucional valorará el recurso del PSOE contra la reducción de diputados que pasarían de entre 47 y 59 a 25 y 35. También advierte que la admisión no supone pronunciamiento sobre la resolución, que será más adelante. El Pelotón de la Vuelta Ciclista, junto con la Asociación de Ciclistas Profesionales, ha donado los premios de la decimosexta etapa de la Vuelta a la viuda del guardia civil fallecido, el albaceteño Eusebio García Flores. El Club Peña Ciclista Albacete organiza la sexta prueba de ciclismo de feria que tendrá lugar en el circuito de velocidad. El sábado 13, a partir de las 5, comenzará la Gincana y, posteriormente, las carreras a las 6. 5.654 millones de euros será el techo de gasto no financiero de Castilla-La Mancha, dentro de los presupuestos generales del 2015, descendiendo así un 0,4% respecto al presupuesto del 2014. Cuchilleros llegados de todo el mundo muestran la artesanía del sector. En la quinta feria de la cuchillería de Albacete, 14 artesanos desarrollan desde hoy talleres y actividades relacionadas con la navaja en el Museo de la Cuchillería hasta el 14 de septiembre. La quinta edición de la Feria de Cuchillería de Albacete expondrá durante tres días productos artesanales e industriales, materiales auxiliares y otros artículos de la provincia, España y hasta países como Pakistán, Francia y Portugal. Arranca la quinta edición de la Feria de Cuchillería y Night Show en Albacete. Exposiciones y talleres que podremos ver en el exterior del Museo Municipal de la Cuchillería hasta el próximo 14 de septiembre. Expositores que presentan numerosas piezas únicas hechas con materiales como huesos o maderas, con técnicas y novedades en el mundo de la cuchillería que pretenden facilitar el uso cotidiano de estos utensilios. Esta es principalmente una hoja que adapta la mano, una vez puesta, pasa todo el esfuerzo, digamos, tanto sea a la falange como a la muñeca, impidiendo tanto como se caiga. Te permite tener la hoja puesta en la mano, cualquier utilidad, además de tener la mano libre para cualquier uso, sacar el móvil, escribir, prácticamente cualquier uso. Esta feria también contará con la presencia de maestros artesanos del mundo de la cuchillería que participarán en conferencias, diferentes demostraciones, así como distintos talleres que se ofrecerán para enseñar desde el montaje de las navajas hasta el trabajo en cuero. Las técnicas básicas, lo que sea, como cortar el cuero, como decorarlo con el repujado, como coserlo, las varias técnicas de coserlo, de unir diferentes piezas, todo lo que es lo básico para ir de un trozo de cuero a un producto terminado. Una feria que quiere evidenciar la calidad con que compiten internacionalmente nuestros productos y que, coincidiendo con el décimo aniversario del Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete, tratará de acercar esta actividad tan típica de la provincia un poco más a todos sus ciudadanos. Nos vamos, como siempre, unos minutos a publicidad, pero enseguida volvemos con el deporte local. Hasta ahora. Nos vamos, como siempre. La única farmacia 24 horas de Albacete. Farmacia Albacete en Calle Tejares 63, junto a Clínica Virgen de los Llanos. Disfruta de la única farmacia 24 horas. Acércate, encontrarás áreas exclusivas para solucionar cada necesidad. Siempre bajo el asesoramiento de un grupo de profesionales cualificados. Y si vienes en tu bici, disponemos de aparcamiento gratuito. Además, somos la única farmacia con zona habilitada para dejar a tu perro mientras realizas tu compra. Farmacia Albacete, 24 horas. Calle Tejares 63. Todo un mundo de servicios a tu disposición. En Autoalba estás en familia. Taller de carrocería con la más alta tecnología en cabinas y bancadas. Técnicos altamente cualificados. En Autoalba cuidamos de su vehículo. Único taller especializado en tecnología híbrida. Diagnosis multimarca. Servicio integral de neumáticos. Mientras reparamos su vehículo, disfrute de los servicios de nuestra sala de espera. Estamos comprometidos con el medio ambiente. Servicios adaptados al cliente. Calidad, transparencia, compromiso y trato cercano. Próximamente, apertura de exposición. Toyota, siempre mejor. Tras el buen partido de Copa del Rey ante el Zaragoza, el Albacete Balompié espera poder llevarse la primera victoria en Liga frente a un rival complicado, el Real Betis. Para ese hecho que el míster espera tener a punto a Gonzalo. Si Luis César ya lo tenía complicado para hacer alineaciones, tras el partido de Copa y el buen hacer de los jugadores con menos minutos, elegir a 11 hombres para jugar en el Villamarín va a ser todo un quebradero de cabeza. Si esta semana es más complicada porque hay chicos que jugaron muy bien el otro día y entonces tengo que echar cuentas. Para meter a alguien en la alineación, tengo que sacar a alguien de la alineación. ¿A quién? Introduzco a este y elimino a este, me compensa, debo hacerlo. Si antes los que tenían que apretar eran los teóricos suplentes, ahora es todo lo contrario, que espabilen los teóricos titulares. Claro, porque tienen que apretar, porque ven con sus compañeros, jugaron bien. En el entrenamiento de hoy hemos visto que Gonzalo ha tenido que retirarse en mitad de la sesión por una sobrecarga. En principio no será motivo para no jugar el domingo. Hemos hecho desde el partido del miércoles un trabajo de prevención con él, porque en el partido del miércoles acabó tocado. Ya en el descanso estaba tocado, pero había otros más tocados que él y tuve que elegir dejarlo en el campo. El Alba, que todavía no conoce la victoria en Liga, espera poder hacerlo en un gran estadio como el Benito Millamarín. Nosotros queremos ganar para tener la primera victoria. Estamos capacitados para competir el partido con el Betis, sabiendo que es un muy buen equipo, muy buenos jugadores, puede ganarte solamente a través de tus errores. Es un equipo que a través de tus errores ya te puede ganar con facilidad. Y si no te gana con facilidad a través de tus errores, pues tiene fútbol y futbolistas para ganarte con otras herramientas. Luis César ha alertado especialmente del peligro de dos de sus jugadores, Jorge Molina y Unes del Albacete, Rubén Castro. He tenido yo dos chicos de los de arriba y son dinamita pura, Jorge Molina y Rubén Castro son dinamita pura. Pues te decía que tienen futbolistas como para que sepan capaces de aprovechar tus errores. No hace falta que hagas un juego brutal y que tengas que descoser líneas, un juego de combinación preciso. Son futbolistas que si te equivocas te matan, tanto Jorge Molina como Rubén. Sea cual sea el resultado, el objetivo de salvarse seguro que nos resulta más sencillo que el de la pasada temporada. Yo creo que también es más fácil. El año pasado para ascenderé que había que ser primero y no significaba nada. Claro, pero es que queremos salvarnos, pero salvarnos es estar salvado o cerca de estar salvado en la clasificación. Visto así, ya tienen un motivo para confiar y ser positivos. Hagan caso a nuestro filósofo. El otro día el domingo el córner en contra se convirtió en un gol y todo ya no es bueno. Y si el otro día el Zaragoza nos mete en el último córner, pues ya no hubiéramos jugado tan bien. Esto es así. Seguro además, seguro. Y vamos a la prórroga y perdemos a penaltis y ¡qué desastre! No ganamos, que el equipo pinta mal y tal. Esto es así. Los resultados siempre del entorno. Y el entorno es todo lo que está fuera de un vestuario que hace modificar los pensamientos. La botella medio llena, la botella medio vacía y nosotros somos hombres que nos dedicamos a llenarla, no a mirar si está medio lleno o medio vacía. Esperemos que con una victoria el domingo veamos la botella rebosando y no medio llena ni medio vacía. Por otra parte, les recordamos que el próximo lunes se disputa el torneo de ACB de baloncesto en el pabellón universitario a partir de las 6 de la tarde. Real Madrid, Estudiantes, Ucan, Murcia y Albacete Basket disputarán este año este atractivo torneo en el que veremos a dos de los mejores equipos de la principal categoría de nuestro país. Todo un evento deportivo diseñado para los aficionados a los que de verdad les gusta este deporte. En cuanto al tiempo, de nuevo una jornada de sol y calor en Albacete Capital es la de hoy prácticamente en toda la provincia. Además, el fin de semana se presenta también bastante soleado. Historias de Paquita y Sánchez y Murcia Que yo soy la Paquita y yo soy la que estoy haciendo el anuncio para la televisión. No se lo creían. Sí, sí, no me mires. Dices, ¿qué pasa? ¿Que no hay nadie para hacer un anuncio a más que tú? ¿Y estamos en la gloria? ¿No estarás hablando de eso? No, yo es que ya me he acostumbrado y yo lo puedo ya pasar. Pero que me ha gustado mucho. Es que tengo la aldea que tengo un depósito. Cuando antes que me se terminó un depósito, otro. Calidad y mucha. Que tengo un trastor amarillo. Descarga. Echamos la aldea de aquí. Oye, llamas a Sánchez y Murcia. Te llena el depósito. Hay que llamar al 967-21-71-71. Descarga. Gasóleo Sánchez y Murcia. Para mí es lo mejor. Vemos la evolución de las nubes en el Meteosat. Como pueden observar, panorama prácticamente anticiclónico en todo el país. En Albacete hoy cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas nocturnas sin cambios o en ligero descenso. Las diurnas en ligero ascenso en toda la provincia. Vientos flojos de componente oeste. Para mañana sábado en Albacete continúa el cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas nocturnas en ligero descenso y diurnas en ligero ascenso. El viento soplará de dirección variable con predominio de la componente oeste por la tarde. En el resto de Castilla-La Mancha, ligera bajada de temperaturas. Más acusada en las mínimas en torno a los 16 grados de forma generalizada. Las máximas alcanzarán los 31 y 32 grados en Albacete y también en Ciudad Real. La tendencia para hoy es de cielos despejados y vientos de dirección variable. En Albacete Capital hoy tenemos una jornada soleada con temperaturas entre 18 y 32 grados. La previsión para el fin de semana es similar y no se esperan nubes hasta el domingo. Vemos ahora lo que marca la previsión para el resto de municipios. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos vamos, pero ya saben, continúen en Visión 6. Les dejamos con la programación en directo de la feria. Por mi parte, gracias por su confianza. Feliz tarde. Feliz tarde.